...y que la mujer a veces no sabe, en la asamblea nos matamos, nos sacamos manos, hacemos todo, pero en definitiva somos la familia de todos vos y por eso abrimos. Nada más, y feliz día de todos vos. ¡Salud, muchachos! ¡Salud! 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 Ya se me quedó esta noche, la verdad. Los cab planes vinimos un poquito. Espero que siga así, ¿eh? ¡Listo! ¡Listo que se iba mejor! ¡Listo! ¡Listo! Muchacho. ¡Listo! No, no, que agradezco a la gente aquí que han venido, no ha venido. ¿No? Espero que te vuelva a arrepentir. Que te vuelva a arrepentir. Enheberar. Todo. De hacerlos algo de este pozo. Ya arrancó todo de cero. Y ahora se inclina la balanza. Y ahora pido yo. Pido que sea ahora todo. Porque acabo y de nuevo entero a pedazos. Pero voy. 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 Voy aunque me quemes fuego. Fuego te llevaste un sueño. Y me clavaste una lanza. En el corazón. Y ayer. Oh. Tan lejos somos. Cosas y cortes. Hasta que se apareció. Todo estallando una vez. Parece todo de pie. Oh. Le subí el volumen cero. Y fueron solo oscura. En el corazón. Pero perdimos. Y cómoskita una oliva. Y cómoskita una oliva, Y cómoskita una oliva. Cosas sin nombre, hasta que se apareció, todo estalla alguna vez, parece todo de pie, oh, le subió el volumen cero. Calma no te vayas que, la de la niña, quiero vivir la estrella, y acelero, si la cuenta dura diez, ya quiero pista, solo somos dos. Y despego, y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre, hasta que se apareció, todo estalla alguna vez, parece todo de pie, oh, le subió el volumen cero. Cosas sin nombre, a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre, a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre, a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre, y si voy, sacudere.